Oye, que cólera, hoy justo me puse el polo de Darik para que me traiga la buena suerte del compañerismo Y no ha ocurrido el evento del Squid Game Exacto, eso me da un poco de... Voy a tener que usar este polo mañana, que va a ser el evento día 2 Voy a tener que repetir polo el día de mañana, veo Va a ser Minecraft, chicos, ¿ah? Por si acaso la categoría es Minecraft, así que no la cambien Darik igual buena suerte, creo Bueno, fuera de bromas Creo que me puse el polo Y el evento, el cerebro del evento se cayó, veo Porque ese vuelo es bien salado, creo que tuvo algo que ver acá Tuvo algo que ver respecto al cerebro, veo Es más, seguro que si me ponía un polo, otro polo A las 5 de la tarde empezaba el evento Sácate el polo, hermano Yo creo que sí, veo 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 Yo creo que sí, veo